Senadora Cristina Lizardo exhorta a las autoridades a redoblar los esfuerzos para detener la violencia que sufren mujeres a mano de sus cónyuges o exparejas sentimentales. La legisladora aboga por políticas públicas incluyentes que quiebren la dependencia económica de las víctimas de sus agresores. Lizardo se refirió al tema al encabezar el tradicional brindis por la paz que realiza cada año y reúne a autoridades municipales de la provincia de Santo Domingo.